A Polinal Durán, manager del Team Hermanos Durán, que acabamos de coronar los campeones de esta tercera edición del Festival de Equipo de Asadina. Estamos más que conformes con la participación de los muchachos. Dos juegos bien aguerridos y de verdad que más que agradecidos del Señor por este triunfo. Categoría A, categoría A. A. ¡Buen, tenés bien! ¡Suscríbete al canal! 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 No se va a salir ahí. Viene por acá. A ver, no, le habrá que ver en mi fin. Viene por acá. Viene por acá. Ven para acá. Ya